Una bomba explotó esta semana cuando se confirmó la fuerte crisis entre Pampita y Roberto García Moritán. En medio de rumores de separación, los cuales son cada vez más fuertes, desde socios del espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Luzich y Adrián Pallaras para Canal 13, le recordaron a los televidentes algunas de las separaciones más escandalosas de la farándula. Una de las separaciones que Rodrigo Luzich y Adrián Pallaras relataron fue la de Silvestre y Débora Ramos, escándalo que involucró a una joven Andrea del Boca, otro caso de alguien que deja a su mujer por un nuevo amor de novela fue Silvestre, cuando deja a Débora Ramos por Andrea del Boca, recordaron los conductores. Las tapas de revistas decían, Andrea embarazada, el drama de Mirta, y Night in the World, Silvestre se queda a vivir con Andrea en Nueva York. Débora estaba enamoradísima pero Silvestre la dejó. Este escándalo duró años. Después Andrea terminó separada de Silvestre de una manera escandalosa, destacaron los periodistas. También mostraron un fragmento de las declaraciones que Débora Ramos tuvo años atrás en intrusos, Andrea tenía 17 años cuando empezó a salir con Silvestre. Hay testigos que estaban haciendo la novela, yo iba a Canal 7 a las 4 de la tarde, me sentaba en la confitería y venía Andrea del Boca a acariciarme la panza. Una vez la vi triste y le dije ¿estás triste qué te pasa? ¿estás enamorada? Thelma Estefany me contó que ellos se encerraban en el camarín y la madre Ana María se quedaba en la puerta para que nadie entre. Andrea del Boca se confesó en una reciente entrevista Andrea del Boca repasó su carrera y reveló que tomó clases para aprender a besar en la ficción. Cuando fui a estudiar al Instituto de Lee Strasberg en Estados Unidos fui a un curso de besos. Yo había hecho Romeo y Julieta, y cuando lo hice no me había enamorado nunca. Entonces mi contradicción era cómo interpretar a Julieta que es la enamorada por excelencia, si nunca conocí el amor contó. Los besos tienen que ser estéticos, no siempre son apasionados. Aparte yo tengo mucha boca. Lo ideal es estar relajado, no ponerse tenso porque parece duro, trabajar para la cámara y no tapar al compañero, agregó Andrea del Boca. Sin embargo, la actriz no se quedó allí, sino que además se animó a contar quién fue el mejor besador. Es difícil porque yo los quiero, no puedo elegir. Yo en mi cartera siempre tengo un chicle y unas gomitas de menta, pero en general son todos muy galanes y están preparados para el momento del beso, expresó. Finalmente, reveló, Diego Maradona me dijo que quería hacer una escena conmigo, y cuando estábamos en plena grabación, me agarra las manos, me levanta y me dice, Egeis 25 años quiero hacer esto, y me besa en la boca.